¡Mupperá en verdad! mobilitas, todos juntos todos juntos, todos juntos todos juntos todos juntos, todos juntos a la de los San Señor todos juntos todos juntos, todos juntos a la de los San Señor ¡Aleluya! ¿Vamos? Todos juntos, todos juntos A la hora de los sámenes ¿Ves? Para despertarnos Mi lámpara a vida Nacé de mi vida, Señor Arreglo en mi corazón Nacé de mi vida, Señor Mi lámpara a vida Y me gozaré Y me alejaré En mi vestido de frío El gozo de su salvación Y me gozaré Y me alejaré Con mi lado En su salvación A mi rey con todo Soy un aceite Y la señor Tengo un fuego en mi corazón No va a ser mi vida, Señor Mi lámpara a vida A ver, no se oye juntos Con la siguiente No va a ser en mi vida, Señor Tengo un fuego en mi corazón No va a ser en mi vida, Señor Y la lámpara a vida ¿Y qué vamos a hacer juntos? Y me gozaré ¿Vos dice él? Y me alejaré Y me ha vestido de vino Vino Del gozo de su salvación ¡Vamos, vamos, vamos! Y me gozaré Y me alejaré Con mi lado he sido a los dos A mi rey con todo Tengo un fuego en mi corazón Tengo un fuego en mi corazón Tengo un aceite en mi vida, Señor Vino para a vida ¿Y qué vamos a hacer? Y me gozaré Y me alejaré Él me ha vestido de vino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alejaré Con mi lado he sido a las voces A mi rey con todo Aleluya Gracias, Señor, por llenarnos de ti, Señor Padre fuerte Esta semana pasada fue el Día del Veterado Y queremos hacer una oración especial Por las mujeres y los hombres Que están en campos de batalla Ariesgando su vida Para la libertad de nuestra nación Y también para la libertad de naciones A través del mundo Y muchos de estos soldados Llegan con heridas permanentes Brazos perdidos, piernas perdidas Y queremos orar esta mañana Especialmente por organizaciones Que administran a soldados Que vienen heridos Aquí a los Estados Unidos Y también orar por la protección De los soldados que están en campos de batalla En este mismo momento Se está arriesgando su vida Para la libertad que nosotros tenemos en nuestro país Así que va en sus cabezas Y vamos todos a orar Por los veteranos Señor, te damos gracias Especialmente, Señor Por nuestra nación Te damos gracias Por las cosas tan maravillosas Que tú has hecho En nuestra nación Desde el principio, Señor Desde el nacimiento de nuestra nación Tu bendición ha estado Sobre nuestra nación, Señor Yo te pido, Señor Especialmente por nuestros soldados, Señor Nuestros veteranos Que están en campos de batalla En este momento, Señor También te pido por aquellos Que han regresado Con heridas Heridas que van a afectar El resto de su vida, Señor Te pido por todos los niños, Señor Que han perdido padres En los campos de batalla, Señor Yo te pido por los líderes espirituales, Señor Los campellanos En el ejército, Señor Que están ahí Tú lo has puesto Muchos de ellos ahí Para dar ayuda espiritual Y valorar Por los soldados, Señor Yo te pido que tú Los apoyes, Señor Que tú los protejas A los líderes espirituales, Señor Te pido Y te pedimos, Señor Que tú protege Aquello que sirve En este Unidades Médicas, Señor Ayudando A los que están heridos, Señor Poniendo su vida En peligro, Señor Para ayudar a aquellos Que están heridos Te pido, Señor Tu protección Sobre ellos también Te pido, Señor Por las organizaciones De nuestro país, Señor Que se han dedicado A ministerios Que se han dedicado A ministrarle A los soldados Que han llegado, Señor Con heridas, Señor Y te pido Que tú Apoyes a esas organizaciones, Señor Que tú les provees Las finanzas Que ellos necesitan Para seguir ese ministerio Tan importante, Señor Con nuestros soldados, Señor Que tu bendición Sea sobre cada ministerio, Señor Cada organización Dedicada, Señor Para ayudar a nuestros veteranos, Señor Yo te pido, Señor Que tu restauración, Señor Que tu sanidad Se hace con ellos, Señor Aquello que han sido Trabal Que han llegado Con trauma, trauma, Señor De campo de batalla, Señor Que tú le traigas Sanidad a ellos Y que, Señor Ellos se han restaurado Te pedimos tu bendición, Señor Con el resto de servicio En tu nombre Te lo pedimos, Amén Pues muy buenos días Y bienvenidos hasta La iglesia sábado Para quien le encuentre Como todos los domingos Hoy también le vamos a pedir Que se salga de su lugar Vaya al lado contrario Y se vea a cinco personas Que no sean de su familia Dele un apretón de manos Una sonrisa Y dígale Bienvenido rápidamente, por favor Chao, chao, chao Gracias por tus ojos, Señor Por eso que pagaste por mí Llegando mi pecado allí Sobre mi amor Tu gracia me salvo Gracias por la visión, Dios Gracias por la visión, Dios Tus manos Jesús, Dios Jesús, Dios Gracias por la visión, Dios Gracias por la visión, Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sobre mi amor Tu gracia me salvo Gracias Gracias por tu amor, Dios Tus manos Tus manos clavadas por mí Me has clavado, Señor Conozco, conozco Tu abrazo y tu me voy Y te voy a dejar Gracias por la visión, Señor Y te voy a dejar Y te voy a dejar Hoy te coronamos Coronamos al Rey y Reina sola poder Levanta su voz y diga Altísimo Señor Altísimo Señor Jesús El Amado del Cielo El Amado del Cielo Digno a ser Señor 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 En su trono está Hoy te coronamos Rey Y reinas con poder Altísimo Señor Altísimo Señor Levanta su voz y diga Jesús Hijo Hijo De Dios El Amado del Cielo 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 Aleluya Vamos a darle gracias Al único que sigo Con gozo Sonriendo con gozo Al estar en tu presencia Venga De la paz Elevamos al avance Compasión A ver, no se oye Dios te queremos dar Por tu bondad Esta canción es muy sencilla Dice Gracias a tu amor Somos perdonados Gracias a tu amor Somos peligros Saldaré Con alabanza Nuestras formas Gracias a tu amor Aleluya Al estar juntos Al estar en tu presencia Le damos tus progresas Que tu trono libremente Derramas Te elevamos alabanzas Con pasión maravillosa Con pasión maravillosa Gracias a tu amor Y te elevamos a tu bondad Gracias a tu amor Somos perdonados Somos perdonados Con alabanza Con alabanza Nos transformas Nos transformas Gracias a tu amor Aleluya Aleluya Gracias a tu amor Somos perdonados Somos perdonados Gracias a tu amor ¿Qué somos? Somos Somos Dios Te exaltamos Con alabanza Con alabanza De nuestro corazón Nos transformas Nos transformas Gracias a tu amor Gracias a tu amor Gracias a tu amor Somos perdonados Somos perdonados Gracias a tu amor Somos libidos No te exaltamos Con alabanza Nos transformas Gracias a tu amor Gracias a tu amor Aleluya Gracias por tu amor Jesús Bienvenidos al quinto mensaje de libertad financiera para la familia Si se da cuenta hemos invertido más de un mes en esta serie importante dentro de lo que llamamos la década del destino y queremos trabajar queremos investigar queremos conocer lo que la palabra de Dios dice en áreas específicas de nuestra vida el área emocional el área espiritual el área de la salud física del cuerpo salud emocional y también la salud económica y financiera porque la economía es parte de la vida y a esta altura algunos se preguntan bueno ¿por qué tantos mensajes sobre finanzas? Leo es la iglesia es la iglesia ahora una sucursal de la oficina de Rafael García y a unión de acá ¿eh? no no nuestra meta es ser cristianos saludables y la economía es una área importante de la vida no es la única no es la más importante pero sí es importante y la crisis económica está afectando a toda la nación de hecho el 10% de nuestra iglesia el 10% de la membresía total de nuestra iglesia está afectada por el desempleo de alguna manera o de otra por eso qué mejor movimiento que este para buscar el consejo de Dios en esta área y la Biblia habla mucho de dinero y de economía y si has estado viniendo que asistiendo durante esta serie te habrás dado cuenta de que hemos venido repitiendo muchos conceptos nos hemos venido repitiendo nos hemos dicho desde distintos ángulos de distintas maneras pero los mismos conceptos ¿por qué? bueno básicamente porque aprendemos por repetición el ser humano aprende por repetición es una de las maneras más básicas de aprender ¿cuántas veces Dios le advierte al pueblo de Israel ahí en su palabra en el antiguo testamento acerca de los peligros de la idolatría ¿cuántas veces? ¿una? ¿dos? ¿tres? tal vez cuatro no 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 muchas muchas veces Dios repite cientos de veces y aún así no aprendían aún así no aprendían aprendemos por repetición y saben y saben una cosa la tarea básica del maestro cristiano el líder del grupo pequeño el maestro de la palabra ¿cuál es su tarea? la tarea básica no es reinventar la verdad no es inventar si usted escucha cosas demasiado novedosas demasiado demasiado nuevas tenga cuidado porque hay algo que no no cierra no anda muy bien el maestro cristiano enseña las mismas verdades las verdades de la escritura las mismas verdades tal vez de distinta manera encuentras en diferentes paquetes conforme las edades las audiencias las culturas etcétera etcétera puede cambiar el envoltorio pero las verdades son las mismas por eso Pablo le escribía a la iglesia en Filipo y decía a mí no me molesta escribirles las mismas cosas pero para ustedes es seguro el maestro de la palabra no se molesta en decir y repetir y reenfatizar por eso estamos repitiendo muchos conceptos aquí pero ¿cómo podríamos resumir todo lo que hemos aprendido en estos cinco encuentros que hemos tenido en el encuentro? y me puse a pensar y es un poco difícil no es tarea simple resumir todo lo que hemos aprendido todo lo que Orlando Rafael y quien les habla han venido exponiendo sobre el tema de las finanzas en la Biblia pero creo que andaríamos muy cerca si lo reducimos a tres principios podríamos resumir toda esta serie en tres principios número uno gana honestamente todo lo que puedas segundo ahorra todo lo que puedas y tercero da todo lo que puedas así que primero gana honestamente es decir sin dañar a otro ni dañarte a ti mismo conforme a los principios de la palabra gana honestamente todo lo que puedas ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas podemos llamar a esto el ciclo de la prosperidad del creyente porque no se mire solo en cantidad sino en que ajuste su vida a este criterio ganar si ahorrar y también dar y hemos visto la ley de la siembra y la cosecha y sabemos que cuanto más da el creyente más recibe cuanto más doy a medida que doy el ciclo de Dios no se detiene y recibo y Dios me da ahora hay algo que rompe que quiebra que mata que asesina el ciclo de la prosperidad en el creyente y esto se llama avaricia avaricia la avaricia rompe el ciclo de prosperidad en la vida del creyente así que si tú eres un creyente un cristiano guardate de este asunto de la avaricia ¿qué es la avaricia? bueno como hispanohablantes nosotros tenemos el diccionario de la Real Academia Española así que me fui allí a buscar la palabra y dice así avaricia afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas la avaricia le dice que no al contentamiento a la actitud de estar contento con lo que uno tiene en el momento presente la avaricia le dice que no a la generosidad la avaricia le dice que no a un corazón generoso y Jesús dijo un día tengan cuidado con toda clase de avaricia y con toda una historia que seguramente vas a ver aquí en pantalla yo la voy a leer ahora Jesús puntó una historia dijo un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo ¿qué debo hacer? no tengo lugar para almacenar todas mis cosechas entonces pensó ya sé tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo amigo mío tienes almacenado para muchos años relájate come y bebe y diviértete pero Dios le dijo Nesio vas a morir esta misma noche ¿y quién se quedará con todo aquello por el que has trabajado? así es concluye Jesús el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un Nesio almacenar riquezas no es malo juntar riquezas no es el problema si Dios te dio esa capacidad te dio esa sabiduría para poder adquirir bienes y amasar fortuna que bueno el problema no está ahí sino en olvidarse de Dios este hombre no era necio porque era rico porque supongo que era bastante avesado y entendido en cómo generar dinero a mí me hubiera gustado hablar con él para que me enseñara pero sin embargo había algo en el carácter de él era necio Jesús dice era necio ¿por qué? porque se olvidó de Dios porque suplantó su relación con Dios con esas riquezas y yo seré sincero seré sincero con ustedes en esta mañana el viejo helero hay un viejo helero es como el hombre necio de esta historia porque por naturaleza quiero ser avaro quiero ignorar a Dios quiero sacar a Dios del cuadro Dios y más cuando me va bien Dios no estés aquí no te quiero aquí yo puedo quiero ser solo yo y mis cosas y bueno el resto del mundo que se las arregle ese es el viejo helero sé que debería ser riquezas en el cielo lo dice la palabra pero lo único que quiero es pasarla bien aquí en la tierra y punto pero al mismo tiempo soy un hijo de Dios un día Jesucristo me salvó un día fui arrepentido de mis pecados a los pies de Jesús a la cruz y le dije Señor perdóname mis pecados Jesucristo me dio una nueva vida puso en mí el Espíritu Santo me hizo renacer me hizo una nueva criatura yo ahora soy un hijo de Dios y el Espíritu Santo en ese mismo momento que le entregué mi vida a Jesús vino con una brújula grandota apuntando al norte que no es el norte donde está Santa Cruz es el norte de los propósitos de Dios del reino de los cielos y fijó el curso de mi vida enderezó el timón de mi vida y lo fijó y lo puso rumbo al reino de los cielos gloria a Dios ahora el viejo Leo ¿qué quiere hacer? el viejo Leo quiere agarrar y torcer el barco el timón para que se vaya para el otro lado y así vivo y Pablo describe esta situación dice que Dios nuestro nuevo hombre Espíritu Santo que está dentro del creyente que se opone al viejo hombre ¿para qué? para que no hagamos el pecado para que no hagamos lo que queremos es precisamente torcer el timón de nuestras vidas hacia donde no debemos ¿y cómo manejamos esta situación? porque muchas veces quiero ir para donde Dios dice quiero acumular tesoros en el cielo y digo Señor yo quiero y después muchas cosas me distraen y así la vida se me va yendo entre mis manos así como el agua se escurre entre mis manos cuando me lavo las manos en la pileta y se pierde y ya no la veo más así se nos pierde la vida pero ¿sabes una cosa? sé que no estoy solo en esta experiencia estoy seguro de que si tú eres un cristiano hasta mañana tú eres una cristiana un hijo de Dios una hija de Dios como lo soy yo estoy seguro de que tú vives esta misma clase de tensión esta misma clase de oposición existe en tu vida por un lado quieres quieres ponerte solos en el cielo quieres vivir para Dios quieres caminar con Dios yo escribí un currículo en una guía de estudio que dice caminemos con Dios yo quiero caminar con Dios pero ¿sabes qué? siento la tensión que me quiere desviar hacia otro camino ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? para acumular tesoros en el cielo porque estamos demasiado ocupados en los tesoros de esta tierra cuando llegué a este país recuerdo trabajaba 60 horas a la semana quería traer a mi familia estaba solo pues muchos han pasado por esta experiencia cada inmigrante tiene su experiencia lo sabemos cada uno vive la experiencia de la inmigración a su manera y de una manera personal pero hay algo en común que tenemos todos hemos venido aquí a hacernos un porvenir mejor para nosotros nuestra familia y me tocó trabajar como 60 horas a la semana y más ¿y qué hacía? claro vivía alienado vivía solamente enfrascado en el trabajo y yo estaba en un lugar muy bonito y podía ir a la playa podía ir a las montañas había nieve en invierno y también estaba muy bonita la playa y podía ir a las montañas y había entretenimientos y todos los lugares que ustedes conocen ¿no saben qué? en mi mente lo único que había era trabajo trabajo no podía apreciar el paisaje el paisaje estaba allí el conjunto la gran foto el gran cuadro estaba allí pero yo estaba metido de compañía a compañía mi vida solamente consistía en esas dos tres compañías que trabajaba y no podía levantar la cabeza como esos caballos que tienen lo cierto y no pueden ver a otro lado no pueden apreciar el entorno no pueden apreciar el paisaje lo mismo nos pasa a nosotros los creyentes cuando vivimos tan enfocados en hacer dinero y ganar dinero y nos olvidamos del gran cuadro que es el reino de Dios donde hay paisajes donde hay playa donde hay montañas donde podemos invertir para el reino de Dios así que la pregunta es ¿cómo recibo la gracia y la fe para salir del calabozo oscuro de la avaricia de la policia de la falta de generosidad y de contentamiento que son trabas barreras que nos impiden ser todo lo que Dios quiere que seamos necesito aprender necesitamos aprender todos los días a invertir sabiamente necesitamos la mejor inversión y ese es el tema de esta mañana te invito a tomar tus notas y a leer el primer versículo de este mensaje que se llama la mejor inversión ¿cómo hacer la mejor inversión? Jesús dijo almacena tus tesoros en el cielo Mateo 6.20 ¿qué es invertir en el cielo? ¿podemos resumirlo con una sola frase? y me remito al primero de los propósitos de Dios que enseñamos aquí en Salva si tú vas a hacer hoy la clase 101 después de este servicio y no la has hecho felicitaciones vas a aprender mucho más sobre estos propósitos de Dios pero el primer propósito de Dios nos habla acerca de lo que es mejor para nosotros ¿dónde es mejor invertir? ¿y cómo invertir en el cielo? el primer propósito de Dios para nuestras vidas es que fuimos creados para adorarme a Él ¿qué es invertir en el cielo? adorar a Dios adorar a Dios ¿y qué es adorar a Dios? es caminar con Él es vivir para Él la palabra adoración originalmente significa postrarse y vivir postrado una actitud de corazón no solamente física sino de corazón es caminar con Él es buscar su voluntad es hacer lo que Él quiere es agradarle a Él es vivir para Él y cuando tú enfocas tu vida conforme a ese a ese norte a ese objetivo y dejas que el Espíritu Santo lo defina es muy fácil darle al Señor tu chequera y tu bienes pero cuando el Señor no es tu norte tu horizonte y tu destino es imposible prácticamente imposible que lo hagas de corazón dice la Biblia en Proverbios 3.9 honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán desbordarán de buen vino ilustra la prosperidad del hombre oriental el hombre oriental en aquel entonces era próspero cuando sus graneros estaban llenos y sus lagares el lugar donde producía el vino que no era solamente el elemento para tomar y comercial sino también el elemento para cura y para muchas otras aplicaciones cuando todo eso estaba lleno había prosperidad y como es el camino a la prosperidad honrar al Señor adorarle a Él ponerle a Él primero ¿con qué? ¿con lo que me sobra? no con lo mejor con lo mejor con lo primero amo a Dios y por eso le doy lo mejor eso es invertir en el cielo empezar a ponernos a Él primero que lindo que son los ejemplos de la Escritura de la Palabra de Dios cuando nos muestran a personas que supieron poner a Jesús y a Dios en primer lugar y le adoraron con sus bienes recuerden ustedes a María la hermana de Lázaro aquel amigo de Jesús y amigos de Jesús todos ellos toda esa familia esos tres hermanos María, Marta y Lázaro y Jesús resucitó a Lázaro y Jesús y Lázaro y María y Marta eran amigos pero un día María entró al recinto donde estaba el Señor y tenía un frasco de perfume de nardo puro de mucho precio y que hizo María derramó sobre los pies del Maestro ese precioso perfume y Jesús dijo que buen acto que buen acto que hizo esta mujer hoy en mí porque ella está preparando mi cuerpo para la sepultura lo está ungiendo perfume de mucho precio honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor está ungiendo mi cuerpo para la sepultura y saben que en el momento de la sepultura aparece otro personaje que supo invertir en el reino de los cielos aparece en el principal un hombre príncipe de los judíos miembro del consejo de los judíos José José de Arimatea él era un discípulo de Jesús pero no lo decía abiertamente por temor a los judíos pero aquel día cuando Jesús fue bajado de la cruz ya el cadáver del Señor él se atrevió tomó valentía fue valiente mejor dicho y fue a Pilato y le dijo por favor deme el cuerpo de Jesús y Pilato se lo entregó y dice que él José compró una sábana de limo fino muy cara eso le dio al Señor no un trapo viejo y castado no la sábana que hace un año que estaban usando y que los perros se acostaban no 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 él le dio compró mejor dicho para el Señor una sábana de lino fino muy cara y puso a Jesús en una tumba nueva adorar a Dios honrar al Señor con nuestros bienes y esta mañana yo quiero invitarte a explorar cuatro razones para invertir en el cielo podemos encontrar muchas si usted se atreve a buscar en la palabra de Dios pero hoy quisiera solamente traer aquí cuatro razones para invertir en el cielo número uno ¿por qué vale la pena invertir en el cielo? porque da ganancias eternas Jesús dijo almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar primera verdad pasaremos más tiempo fuera de este mundo que dentro de él no lo pensamos pero es la verdad supongo que tienes dos casas vacías y una cantidad X de dinero para invertir en ellas en la primera casa vas a vivir solamente un mes y en la segunda casa vas a vivir el resto de tu vida en cuál de las dos vas a invertir más en la primera casa o en la segunda en la segunda ¿no vale la pena invertir en donde más tiempo vamos a estar? pues si vamos a estar más tiempo en el cielo que en la tierra ¿dónde nos conviene invertir? no hay a Dios los no creyentes los que no creen no se llevarán nada al infierno no importa cuánto dinero hayan tenido en la tierra desnuditos llegaron desnuditos se irán los creyentes no nos llevaremos nada al cielo el día en que muramos desnuditos vinimos al mundo y desnuditos nos vamos a ir ahora los creyentes podemos hacer algo podemos enviar todo ese dinero o todo lo que Dios nos da podemos enviarlo al cielo por anticipado si no lo puedes enviar cuando te mueres cuando te mueres te mueres no te llevas nada pero mientras vives tú puedes invertir tu dinero de tal modo que haces depósitos en la cuenta tuya que haya tu nombre en los cielos porque sabes una cosa el día que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador Dios abrió una cuenta en el cielo y tú eres capaz de invertir allí ¿sabes por qué? porque tienes el Espíritu Santo que es Dios mismo en persona viviendo en ti y Él produce la calidad de bienes y de acciones y de carácter que nos permite acreditar en nuestra cuenta ¿cuánto dice la cuenta? la cuenta celestial podemos transformar nuestro dinero terrenal en riquezas celestiales podemos invertirlo en riquezas celestiales que durarán para siempre cada centavo que tú no inviertes en tonterías cada centavo que tú no gastas en tonterías o que gastas en las cosas de Dios es un centavo acreditado en tu cuenta en los cielos ¿no te parece una razón suficiente para invertir en el cielo? y esas ganancias son eternas porque lo que produce Dios en el cielo para nosotros es eterno no se gasta no lo corrompe el orín no roban los ladrones y tampoco la polilla lo destruye es eterno hay una segunda razón por la cual nos conviene invertir en el cielo porque no nos merecemos lo que tenemos nos conviene invertir en el cielo porque no nos merecemos lo que tenemos puede que ganes mucho dinero como el hombre de la historia que acabamos de contar recién puede que ahorres mucho y te voy a invitar un café para que me digan cómo lo haces sin embargo aún corres un riesgo que es el de pensar que todo lo que tienes lo tienes porque eres el número uno del ranking porque te lo mereces y es muy fácil sentirse así particularmente cuando tenemos en esta sociedad individualista centrada en el hombre mismo en donde en los bienes y el éxito se transforman en un dios es muy fácil sentirse así tengo todo lo que tengo porque me lo merezco trabajé duro me rompí el lomo no como todos estos vagos que están ahí eso no yo me lo merezco pregunto ¿merecemos lo que tenemos? y voy a responder en dos niveles el primer plano en el plano humano en el plano secular si se quiere y los economistas han estudiado si nos merecemos realmente lo que tenemos y la respuesta a la que llegaron los economistas es lo merecemos relativamente solo en una pequeña medida ¿cómo en una pequeña medida de Evo? bueno es cierto que una persona trabajadora responsable que se esfuerza que se educa que ahorra que sabe invertir bueno pues tiene altas chances y probabilidades de tener éxito mucho más que aquel que no hace eso es lógico es cierto sin embargo también hay muchas otras circunstancias que afectan y que juegan y que influyen en que una persona tenga más que otras la circunstancia de tu raza la circunstancia de tu salud la circunstancia del país donde naciste del sistema político en donde viviste el sistema económico en donde has nacido la familia en la que has sido criado si has tenido la posibilidad tal vez de emigrar a otro país mejor hay otros que no la tienen muchos quisieran venir a los Estados Unidos y no pueden hay muchas circunstancias que juegan y que influyen en que una persona pueda hacer una fortuna y que no tienen que ver con su buena voluntad algunas de las personas más trabajadoras y capaces que detectaron los economistas en este estudio nunca pudieron ganar más de 3 dólares por día por más que se demostró que tenían gran capacidad para invertir gran capacidad para adquirir conocimiento y trabajo y responsabilidad y constancia perseverancia y todo lo que usted quiera pero sabe que como viven en países pobres de África nunca han podido levantar cabeza y sabes una cosa creo que todos aquí somos ricos todos los que estamos aquí en este salón somos ricos en esta mañana como leo claro si nos comparamos con el resto del mundo con el 85% del resto del mundo somos ricos por lo tanto no hay una relación necesaria entre trabajar duro ser capaz y el ingreso el que nos puede tener no hay una relación total absoluta así que aún desde una perspectiva humana no nos merecemos lo que tenemos ¿y qué dice la Biblia Leo? la Biblia todavía es más categórica dice que de ninguna manera no merecemos lo que tenemos dice Dios en Deuteronomio 8 16 al 18 en el desierto te alimentó ¿quién Dios? Moisés le recuerda al pueblo de Israel en el desierto te alimentó para que nunca se te ocurriera pensar he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas número uno conviene invertir en el reino de los cielos porque me da ganancias eternas número dos porque no nos merecemos lo que tenemos y número tres conviene invertir en el cielo porque el dinero no garantiza la felicidad si solo tuviera un auto cero millas del año sería feliz si solo tuviera una casa nueva sería feliz si solo tuviera un aumento de sueldo sería feliz si solo ganara 200 dólares más por semana entonces si sería feliz hermano eso es lo que me falta eso es lo que me falta todos los años las revistas publican la lista de la gente más rica se ha dado cuenta y generalmente esos números se venden bien rápido ¿por qué? porque los ricos son los más admirados porque en el fondo nuestra cultura no concibe a un hombre feliz sin dinero no, no lo concibe no lo puede dibujar no existe un hombre feliz sin dinero por eso cabe preguntarnos hacernos la vieja pregunta ¿garantiza el dinero la felicidad? más allá de lo que la sabiduría popular dice y de que bueno que el dinero no hace la felicidad pero calma los nervios y todo eso dejemos la sabiduría popular un poquito de lado miremos a nuestro alrededor sabemos que la Biblia dice que no sabemos que la Biblia dice que el dinero no hace la felicidad pero miremos a nuestro alrededor nuestra familia nuestra comunidad bueno yo podría decir que la respuesta también es relativa ¿hace el dinero la felicidad? depende depende de qué de si sabes contentarte o no claro porque puede que 20 mil dólares más al año si te den algunas más algunas oportunidades más perdón te den ciertas libertades te generen ciertos ciertas puertas abiertas en tu favor y que contribuyan a cambiar tu vida y quizás seas un poco más feliz oportunidades de estudiar tal vez de acceder a ciertos bienes de consumo no sé lo que sea pero el problema es que siempre deseamos más el problema es que cuando tienes esto al poco tiempo te aburres o ya lo das por sentado y quieres lo otro entonces el problema es que no es que las cosas cambian es que tú cambias ese eres tú el que cambia soy yo el que cambio no permanecemos constantes queremos más y cuando queremos más cambiamos ya no somos las mismas personas lo que tenemos no nos satisface en consecuencia somos infelices otra vez así que 20.000 dólares más te pueden hacer más feliz siempre y cuando aprendes a contentarte pero el problema es que no nos contentamos el problema es que queremos más cuando estabas allá en el rancho en el campo en tu país bueno pues jamás imaginaste que ibas a ir a Disneyland ahora vas todos los días tienes esa tarjeta y vas todos los días sabes que ya no te importa vas un día media hora el primer día te querías quedar a vivir hey no sientes que me quiero quedar a vivir quiero trabajar acá acá quiero trabajar un año después ya estás cansado hace una hora estoy cansado se estrolla todo esto me tiene cansado me voy no vamos a otro lado estamos cansados queremos más nunca estamos satisfechos la biblia dice los que aman el dinero nunca tendrán suficiente y aquí también incluye los beneficios que el dinero proporciona que es cosas y que es comodidad que absurdo que pensar que las riquezas traen la verdadera felicidad dice Dios Dios habla irónicamente acerca de este asunto que absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad y escribe un hombre que lo tuvo todo salvo no importa si eres pobre si eres rico o si eres clase media clase media entre la mitad entre la mitad rica rica un poco menos dos por cuatro no sé cuánto eres no sé lo que eres no importa no importa el problema no está ahí el secreto de la felicidad no está ahí está en un humilín gobernado por el deseo de querer más sino contentar contentarme disfrutar lo que tengo hoy puedo tener planes para hacer más dinero ganar más negocios sí está todo muy bien pero debo aprender a contentarme por lo que tengo hoy por eso hay ricos que son infelices y hay pobres que son felices y la diferencia no está en el dinero que tienen está en la actitud de contentamiento así que ¿por qué conviene invertir en el reino de los cielos? bueno primero porque nos da beneficios eternos segundo porque dijimos que el dinero no garantiza la felicidad y porque no merezco lo que tengo y número cuatro porque el dinero no garantiza la seguridad el dinero no garantiza la seguridad bueno parece lógico que si tengo un millón de dólares en el banco me voy a servir más seguro ¿verdad? John Rockefeller tuvo su primer millón a los 23 años bueno yo a los 23 años solo tenía que una bicicleta y de las más baratas yo quisiera haber hablado con Rockefeller hey ¿cómo la hiciste? a los 50 ya tenía mil millones hey a los 50 años el millón que tenía lo había multiplicado por mil a los 53 años se enfermó tan gravemente que los mejores médicos del mundo no le daban más que un año de vida sus mil millones no podían asegurarle nada la Biblia además cuenta la historia de un hombre el millonario Job el millonario Job y perdió de la noche a la mañana todo lo que tenía incluso sus hijos ¿dónde estaba la seguridad de Job? ¿dónde está tu seguridad hermano hermano amigo amiga la Biblia dice el que confía en su dinero se hundirá proverbios 11 28 ¿has leído el libro de Job? ¿por qué no se hundió Job? a pesar de todo lo que sufrió y padeció porque su confianza estaba en Dios no en sus riquezas y me gusta la gente rica que sabe vivir para Dios porque Dios le da más todavía porque no están aferrados a la riqueza porque la riqueza que tiene no lo define y esa es una de las razones por las que a veces Dios no te da más porque si no te dejarías definir por las riquezas y el dinero y no por la relación que tú tienes con él la Biblia dice en Proverbios 23.5 las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos a ver abre y cierre los ojos todo a ver uno a tres ahí está desapareció la riqueza ¿la viste? así dice la palabra bendito sea Dios y me frustra me frustra porque ahora digo ay cuánto me gustaría comprarme esas cosas lindas que vienen para Navidad y todo el mundo comprando todo desaparece y puede desaparecer Jesucristo mismo nos enseñó que el dinero no da seguridad absoluta dice allí Mateo 6.19 puedes verlo en tu bosquejo no almacenes que sonos aquí en la tierra donde las polillas se las comen el óxido los destruyen y donde los ladrones entran y roban cuántas cosas pueden pasarle aún al mejor de los inversionistas al mejor de los al más exitoso de los hombres y mujeres de negocio ladrones y acá entran también los hackers esos que te roban por internet también entran acá que no había en esa época pero hoy hay ladrones ¿qué más? muchas cosas pueden destruir crisis económica y financiera inflación inestabilidad política guerras ¿cuántas cosas pueden pulverizar con nuestros ahorros? por nuestras inversiones con esto quiero decir que no inviertas si invierte pero no hagas de eso la base de tu seguridad el dinero no garantiza la seguridad así que hemos visto casi a vuelo de pájaro cuatro razones por las cuales nos conviene invertir en el cielo más que en la tierra primero porque son beneficios eternos los que obtenemos segundo porque no nos merecemos lo que tenemos tercero porque el dinero no garantiza la felicidad y cuarto porque el dinero no garantiza la seguridad ahora bien hemos visto las razones y tú me puedes preguntar creo me gustaron esas razones ¿cómo hago para invertir en el cielo? y por eso quiero usar la última parte de este mensaje para hablar acerca de tres maneras tres maneras quisiera mencionar hoy solamente de invertir en el cielo la primera invertir en el cielo es invertir en el crecimiento de mi carácter la biblia dice las ganancias de los justos realzan sus vidas subraya por favor la palabra realzan sus vidas pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado hermanos ¿qué quiere decir? ahora tengo que ir al doctor a que me reconstruya la cirugía plástica todo mi cuerpo no hermana no, no es eso que sea tranquila o no se entusiasme no aquí lo que la palabra enseña es que cada vez que doy de corazón mis ofrendas mis diezmos un regalo económico a alguien que lo necesita ¿qué pasa? hay una parte de mi hay una parte de mi ser mi carácter que crece y se perfecciona porque cuando doy conforme a los propósitos de Dios mi corazón estoy siendo como Cristo dar es parte del carácter de Cristo y el carácter de Cristo se desarrolla en mi cuando doy se puede dar sin amar pero no se puede amar sin dar Dios nos amó y dio a su único Hijo por nosotros la Biblia dice adquiere la verdad y nunca la vendas consigue también sabiduría disciplina y buen juicio cuando invierto en mi carácter no lo hago con fines egoístas solamente para engordar yo mismo tener más saber más lo hago ¿para qué? para que mi persona pueda ser un canal de bendición sabía que tú tienes más de 400 talentos escondidos se calcula que la persona promedio tiene 400 talentos latentes escondidos que nunca ha desarrollado puedes desarrollarlos pero necesitas invertir necesitas invertir tal vez no comprarte una televisión o una nueva computadora o un nuevo audio invierte en ti o si Fulanito es muy talentoso no tiene una gran capacidad para la pintura si pero nunca pintó nada más que el único que pintó fue la pared de la casa y cuando la esposa le estaba no es cierto hablando con nada le estaba diciendo amorosamente que lo hiciera y por qué nunca pintó nada y porque nunca desarrolló el talento era muy talentoso pero nunca lo desarrolló debemos aprender invertir en nosotros y he conocido personas que han dejado de ganar dinero también por no meterse en negocios sucios tramposos ilegítimos ilícitos etc porque amigos vivir de acuerdo con la verdad requiere pagar un precio otra versión la reina valera dice compra la verdad y no la venda la verdad a veces es muy gratis hay que estar dispuesto a pagar el precio ¿por qué no se mete en ese negocio? bueno no se mete en ese negocio porque no es de Dios y cada centavo que tú te pierdes de ganar en ese negocio es sucio es un centavo invertido en tu cuenta celestial ¿pranto dicen amén? amén están los hijos están los hijos están el matrimonio pero a veces el reino de Dios requiere que tú y yo pongamos a trabajar esos talentos que están allí latentes y por eso tenemos aquí la clase 301 hoy tenemos abierta la clase 101 y 201 pero los graduados de 201 van a ir a la 301 y ahí ¿qué es lo que enseñamos? descubre tus talentos descubre tus habilidades para servir a Dios descubre tu ministerio ¿y cómo podemos invertir en nuestro carácter? bueno hay seminarios hay libros cristianos hay en la librería aquí en el fondo aprender a tocar un instrumento arte oficio no sé lo que el Señor te ha dado a ti el talento que Dios te ha dado a ti para desarrollar invierte en ti para servir segunda manera de invertir en el reino de Dios una vez que tú estás invirtiendo en ti mismo a medida que vas invirtiendo en ti mismo también inviertes en edificar relaciones y servir a otros ¿por qué? porque si haces solamente lo primero te vas a transformar en un egoísta en un egocéntrico dice la Biblia hábense unos a otros con un afecto genuino fuimos creados para la familia de Dios cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador automáticamente fuimos incorporados al cuerpo de Cristo a la familia del Señor te guste o no te guste somos un cuerpo y cuando tú inviertes dinero en el cuerpo estás demostrando que amas al cuerpo muchas veces invitan a un hermano a comer o a tomar un café ¿cuánto bien puede hacer? de escucharle dile Biblia ¿sabes qué? vamos a conversar y puedes escucharle compartir y orar con él y tú le saltas a comer y tú le pagaste un café no es mucho lo que cuesta eso ¿verdad? pero estás invirtiendo en el reino de los cielos ¿y sabes qué? deberíamos ser creativos a la hora de invertir en otros la palabra de Dios dice en Hebreos 10.24 pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones nos motivamos para servir nos motivamos unos a otros de manera creativa para servir yo conozco un líder de grupo pequeño que por años por años todos los años invierte en libros cristianos para cada uno de los miembros de su grupo o en CDs o en estudios o música de inspiración siempre invierte en ellos en la edificación otros le dan la beca a los hijos de un matrimonio que tal vez no puede pagar el campamento de ese año para sus hijos ¿y saben qué? oh necesitaría mucho tiempo para contarte la diferencia el impacto que puede hacer en la vida de un joven un campamento cristiano ¿cuántos jóvenes son impactados de por vida por lo que Dios hace en ellos en un campamento? ¿y quién fue? fue ese grupo pequeño que becó a los hijos de aquel matrimonio ¿qué estaban haciendo? invirtiéndolos en el reino de los cielos ¿sabes una cosa? de hecho yo recuerdo el primer campamento cristiano que fui fue en Uruguay en la ciudad de Piriápolis y mi padre estaba sin trabajo no tenía con qué pagarlo quizás que la iglesia vino mi hermano y me ayudó y yo pude ir a mi primer campamento y fue tremendo como Dios me habló en ese campamento ¿por qué? porque alguien estuvo dispuesto a invertir en el reino de los cielos la Biblia dice en Efesios 4 28 usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad Efesios 4 28 ¿conoces a alguien en tu grupo pequeño o en el encuentro o en la iglesia en el que puedas invertir? hazlo porque será un depósito en tu cuenta del banco del cielo y será un préstamo al Señor porque lo dice la escritura en Proverbios 19 17 servir al pobre es hacerle un préstamo ¿a quién? al pastor ¿qué dice? al Señor ¿quién es el Señor? Jesús Dios Dios pagará esas buenas acciones qué lindo Él me pagará ojos cosas que ojo no veo perdón ni oído yo ni han subido el corazón de hombre son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman invertir en mi carácter entonces es una forma de invertir en el reino de los cielos invertir en edificar relaciones con el cuerpo de Cristo en servir a otros es otra forma de invertir en el reino de los cielos y número 3 invertir en ganar a otros para Cristo es una manera efectiva que conviene para llenar nuestra fecha en el reino de los cielos dijo Jesús usen sus requisos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos entonces cuando esas posesiones terrenales se acaben ellos ¿quiénes? los amigos les darán la bienvenida en un hogar eterno ¿quiénes son los amigos que van al hogar eterno? ¿de quién estaba hablando Jesús? ¿de cualquiera? no Jesús está hablando de aquellos que recibieron el beneficio de tu inversión de bienes materiales para que pudieran conocer a Jesús y ellos te darán la bienvenida déjame preguntarte algo ¿irá alguien al cielo gracias a ti? ¿irá alguien al cielo gracias a ti? cuando llegues al cielo vendrá alguien a decirte ¡hey! gracias porque llegué gracias a tu aporte llegué aquí a este lugar maravilloso gracias a tu aporte gracias a tu fidelidad o gracias porque te privaste de comprarte aquel traje nuevo o eso que querías y pusiste ese dinero en el evangelismo para ganar para ganar para ganar de mí para Cristo gracias ganar uno más para Cristo es la mejor y más elevada de la situación ¿cuántos dicen amén? no estaríamos aquí si alguien nos hubiera hablado nos hubiera hablado del Señor ¿verdad? no estaríamos aquí si alguien hubiera estado dispuesto a invertir dinero con nosotros no solo dinero pero también dinero ¿qué puedes hacer? pues hay muchas oportunidades para apoyar las misiones y el evangelismo aquí en la iglesia puedes invertir en un viaje misionero apoyar a quienes van de viaje misionero como hemos hecho cuando fue Orlando a China las dos veces que fue ganar uno más para Cristo puedes diseñar con tu grupo pequeño un plan para poder bendecir a personas que no conocen a Dios tal vez invitarlas a un partido un juego un espectáculo ¿cuántas cosas podemos crear y elaborar para invertir una salida especial una comida especial para bendecir a personas que no conocen a Dios? y quiero empezar a concluir nuestro mensaje de esta mañana y quiero hacerte una pregunta ¿estás dispuesto a hacer la mejor inversión de tu vida? porque todo se resume a eso ¿estás dispuesto a hacer la mejor inversión de tu vida? hemos visto por qué nos conviene invertir en las cosas de Dios y hemos visto cómo invertir en las cosas de Dios así que ahora la decisión es nuestra la libertad financiera se obtiene viviendo para Dios ¿y cuántos esta mañana le van a decir a Jesús Señor yo quiero empezar a invertir en el cielo Señor Jesús yo entendí entiendo pero quiero dar el paso de fe Señor quiero empezar a invertir en el cielo porque sé que allí la polilla no come el óxido no corrompe y los ladrones no roban si tú has decidido hacerlo yo quiero invitarte a inclinar tu rostro la iglesia toda estamos orando ahora yo quiero invitarte a decirle al Señor en tu corazón que tú has decidido invertir en el reino de los cielos Padre Celestial gracias por enseñarme que la mejor inversión es usar mi dinero para adorarte a ti y hacer tu voluntad en mi vida Padre ayúdame a ganar lo más que pueda a ahorrar lo más que pueda y a dar lo más que pueda sé que todo lo que tengo es tuyo y que no lo merezco Señor sé que el dinero no garantiza la felicidad ni tampoco la seguridad por eso me comprometo hoy a darte lo mejor quiero darte a ti lo mejor que tengo y produzco y confío que tú llenarás mis graneros y mis tinajas tú lo has prometido Padre Padre voy a poner en el nombre de Jesús mis tesoros en el cielo porque eso es mi prioridad porque eso me dará beneficios seguros y eternos invertiré Señor en el dinero en cosas que ayuden a desarrollar mi carácter que me ayuden a ser un cristiano sólido y maduro generoso compasivo perdóname Señor si no he sido compasivo hasta ahora perdóname Señor por cada centavo malgastado ayúdame a contentarme con lo que tengo hoy invertiré mi dinero Señor en cosas que ayuden a edificar relaciones genuinas y sinceras por mis hermanos ayúdame a ser creativo y a motivarlos a hacer obras de amor invertiré mi dinero Señor en ser generoso apoyando la comunicación de las buenas nuevas Padre porque sé que a eso me has llamado sé que eso es mi negocio sé que eso es lo que conviene Padre ayúdame a almacenar tesoros en el cielo en el nombre de Jesús amén vamos a recoger la ofrenda este es un acto que hacemos regularmente para las personas que insistimos al encuentro si usted su visita no se sienta comprometido de participar Toma Cristo Yo entré Con el fin De ser De fiel Para siempre Quiero amarte Ya le lloran ¿Qué parece si le cantamos a él todos los hermanos? Yo me rindo a él Vamos a rendirnos Un grasa de ti y a él Yo me rindo a él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser De fiel Todo a Cristo Juntos Todo a Cristo Yo me entrego Con el fin De ser De fiel Para siempre Quiero amarte Y agradarte Solo a él Vamos a decirle Yo me rindo Yo me rindo A él Yo me rindo A él Todo a él Todo a Cristo Yo me entrego Yo me entrego Vamos a entregarnos Quiero ser Quiero ser De fiel Quiero ser De fiel Quiero ser Gracias 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 Porque si vivimos No importa Que no estemos Gracias Buenos días Dios que bendiga Tome el asiento por un momento Tengo dos o tres cosas Para mencionar Número uno Estamos armando El ministerio De guerreros de oración Que va mucho más